Vámonos a la gran manzana donde los Giants recibían a los Cardinals y así arrancaba Daniel Jones, ¡pum!, captura, balón suelto y la devolución por parte de los Cardinals dejaban el balón en primera y gol, así estaba arrancando el partido la defensiva por parte de Arizona, tocando la puerta a Kyler Murray a correr y al final la defensiva se cerraba y le quitaba la oportunidad, cuarto y gol, iban por ella, ¿cómo de que no? En la yarda uno, Kyler Murray engañando a todo mundo y después hacer corte al aire, el pase incompleto, se iban con las manos vacías, así que oportunidad aquí para el conjunto de los Giants, al aire, pase completo, no se le iba de las manos a Derry Slayton, y así la defensa por parte de Arizona seguía aguantando, gran posición de terreno ahora, pero la patada era excelente por parte de Dixon y a regresar ahí con Christian Kirk, le daba la vuelta, cruzaba las 50, aceleraba a Christian Kirk, hasta la 40 ya pero del otro lado, y Kyler Murray, al aire, pase completo con Deandra Hopkins, estaban en la zona roja, Kyler Murray decía midiendo las cosas con calma, a ponerme en movimiento la pichada y a doblar la esquina con Kenyon Drake, no había nada, atrás la defensiva con Caglin, hacían el trabajo, el centro bajo, tercer y catorce, buscando con quien Kyler Murray colapsaba la bolsa, tenía que correr, buscaba con las piernas, al menos acercarse, para que viniera el intento de gol de campo, ¿o qué iban a hacer? Sí, Zinzin González había sido activado apenas para tratar de poner los primeros puntos en el juego, y así lo estaba haciendo bueno, Nugent, y ponían el juego 3 por 0, Daniel Jones atrás, tercer down, el pase, incompleto desviado, en un gran trabajo de la defensiva, ahí estaba Dion Lewis saliendo para afuera, del lado izquierdo, buscando el flat, nadie le había hecho caso, decía, compadre, ¿quién daba solo? No, no le pusieron atención, tercer down y 9, hacia atrás, ahí con tiempo, Kyler Murray, suavecito, el pase, completo, y estaba Edmonds, quedándose con cuarta y una, a correr otra vez, y convertían, ahora sí, estaban lejos de patear un gol de campo, y cerca para despejar, además era una sola yarda, pero luego tenían tercer y tres, Fitzgerald cruzando el terreno, pero atrás estaba el pase completo con Arnold, y ahí estaban en zona roja, primera y quince, Kyler Murray, ¿con quién? Con Edmonds, ahí el pase, como no queriendo la cosa, complicadísimo, y quedaba tocado, Kyler Murray decía, ay, se me dolió, aguántame, mejor, ayúdame, mejor. Segunda y quince, a correr con Kenyon Drake, nada, otra vez la defensiva por parte de los Giants con Gerald Peppers, evitaba que pudieran sacar puntos, Nugent con otro intento de gol de campo, lo hacía bueno este de 37 yardas, y el juego estaba a su favor, 6 por 0, a devolver los Giants el balón, ¿por dónde? Por lado izquierdo, nada, fumble, y lo tenía Arizona, ahí estaba el trabajo, vean, con la pierna, wow, no, también Thompson del otro lado, como fuera, pero evitaban que el balón pudiera cruzar, primera oportunidad desde la 21, Kyler Murray estaba en el juego, a correr, Kenyon Drake buscando por fuera, la 10, la 5, primer y gol, estaban tocando la puerta, tercera oportunidad y gol, trips del lado derecho, ahí estaba Kyler Murray, aguantándole, cargaba a los Giants, el pase flotado, completo, touchdown, anotación, anotación, y ahí estaba Don Arnold respondiendo, para poner el juego 13 por 0, Daniel Jones con una cara de frustración, y de preocupación, porque venía a la defensiva, le pegaban el pase profundo, que era atrapado, no, se le iba de las manos, a Golden Tate, vean, entregando el balón en sus series, con balón suelto y despejes, y luego, ahí lograban mover el balón, sí señor, los Giants decían, hey, aquí estamos Arturo, tranquilo, con tiempo, Daniel Jones, pase, hacia el lado izquierdo, pero no lo podía bajar a una mano, Slayton, y decía, ¿y el pañuelo? nada, Kyler Murray, con el oboide, pase, hacia la izquierda, completo con DeAndre Hopkins, el ídolo del desierto, decía, y mira, sonriendo y toda la cosa en la banca de los Giants, Kyler Murray, con formación en Pistol, el engaño, tenía gemelos del lado derecho, todo estaba topado, y ahí, el pase, en el centro, otra vez con Hopkins, que se deslizaba, y finalmente estaba poniendo primer down, cuidado, fumble, se equivocaba en la entrega con Edmonds, y Kyler Murray decía, chispas, aquí, yo cuido el balón, tercera y cinco, con Bunch del lado derecho, al aire, el pase profundo, buscando, el pase, sí señor, qué clase de atrapada, y Dan Arnold estaba teniendo un juegazo, le decía, y tiene los dos pies, y todo, no, se le habían echado para atrás a Dan Arnold, así que era cuarta oportunidad, y decían, vamos a volar, pero nosotros, cargaban con cuatro a Daniel Jones, le caía la presión, y era capturado, fumble, ahí estaba el trabajo de la defensiva, tercera y veintiuno, Daniel Jones apenas con la mitad de sus pases completos, a correr para evitar cualquier tragedia, y ahí la tacleada sobre Dion Lewis, otra vez el balón con Kyler Murray, tenían gemelos del lado derecho, Arnold también salía después, pero no tenía oportunidad, Kyler Murray decía, pues hay que ganarle tiempo al tiempo, y así, con el capote y todo, decía primer down en la treinta, tercera oportunidad y dos después, habían sacado ya en la segunda mitad, con Hopkins, siempre solo, siempre aislado, y siempre confiable, tercera y tres, ahí Kyler Murray a correr, a poner, primero y diez, salía del terreno de juego, primera oportunidad, estaban cerca del medio campo, a correr ahí, con Kenyon Drake, que ponía primer diez, y aceleraba, cruzaba la treinta, a la veinte, en zona roja, y Kenyon Drake ahí, les brincaba de la emoción, hacia atrás, el pase, completo, sí, primer y gol, y estaba llegando el ovoide, a la yarda uno, se quedaba corto, con el brazo estirado, pero estaban ahí, miren, tocando la puerta, a correr, y touchdown, Kenyon Drake, que brincaba, y cruzaba el plano, y así el juego estaba 20 a nada, de pesadilla el partido para los Giants, pero, por tierra con Gallman, llegaban ya a territorio enemigo, querían reaccionar los gigantes, trips del lado derecho, Daniel Jones, con quien, el pase profundo, con todo lo que tenía en el brazo, gran recepción de Golden Tate, primero y gol, y después, a empujarla, simplemente para poner, el touchdown, y ahí estaba Dion Lewis, para romper el cero, el juego estaba 20 a 7, atrás, Kyler Murray, pase completo, y lo tenía Kenyon Drake, caminaba la ofensiva, con quien, gemelos del lado derecho, al aire, pase completo, primero y 10, y ahí estaba Larry Fitzgerald, una vez más, Murray, a lanzar, amagaba, con quien, otra vez a comprarle tiempo, en tercer down, y el pase, que iba hacia afuera, tenían que entregar el ovoide, atrás, Daniel Jones, flotaba el envío, el pase hacia afuera, no se lo podía quedar, y decían, Daniel, ¿qué estás haciendo? Último cuarto, Kenyon Drake a correr, se abre el hueco, y cuidado, fumble, lo estaba perdiendo, y oportunidad con Arizona, dentro de la 25, va a correr Kenyon Drake, otra vez, cuidado, con el balón suelto, estaba jugando con fuego, el corredor de los Cardinals, y estaban 6 de 3, en terceras oportunidades, con 4 receptores abiertos, Kyler Murray, le presionaban con 3, había un espía, el pase con Edmonds, adentro de la zona roja, pero no iba a llegar, así que Nugent, conseguía el gol de campo, ahí cerca del poste, pero finalmente lo hacía bueno, el juego 23 a 7, con otro gol de campo, ya tenía 3 en el partido, y después, nada, le caía a Alfred Morris, con Devin Kennard, que hacía la tecleada, gran trabajo, y enfrentaban aquí, otra tercera oportunidad, Daniel Jones, hacia atrás, con quien nada, capturado, ahí estaba la cuarta, y la segunda, ahí por parte de Riddick, Edmonds en movimiento, Murray con quien, aguantando el pase, flotadito, completamente solo, y de Andro Hopkins, a medio gas, ponía el balón, adentro de la yarda, 30, estaban ahí, a correr con Kenja, en Riddick, nada, ahora sí se cerraba la defensiva, que había tenido, algunas tacleadas detrás, de la línea de golpeo, pero no habían, logrado maniatar, ya eran 23 puntos, por parte de Arizona, y Kyler Murray decía, tercero y 13, no se preocupen, aquí voy, se escapaba una vez más, no, ya no podía, en esta ocasión, Ed Tomlinson, tenía, la oportunidad, de sacarlos, del rango de gol de campo, hacia atrás, Daniel Jones, boom, capturado, y perdía el balón, y lo alcanzaban a recuperar, pero otra vez, haciendo la jugada, con Riddick, estaba teniendo, un partidazo, una vez más, a lanzar, pase, que era, completo con Shepard, convertía en la tercera, y largo, y decía, vamos a movernos, sin corredor atrás, atrás, estaba, Daniel Jones, solo y su alma, y le caía otra captura, en una, fiesta, la sexta, la sexta, captura, y Gordick, hacía la jugada importante, tercera y 27, la eternidad, por delante, atrás, Daniel Jones, el pase, desviado, incompleto, para que fuese cuarto, Downey decía, nada, no sale, Kyler Murray, con el pase, ahí estaba Hopkins, con otra gran recepción, estaba teniendo un partidazo, con nueve recepciones, 136 yardas, terminarían el partido, encendiendo el ataque, por parte de los cardenales, formación, con Bunch, del lado derecho, a correr, el pase completo, otra vez, con Hopkins, y ahí estaban, dentro de la zona roja, poniendo primer Down, y Bradbury, que hacía la tacleada, finalmente, Nugent, sentía otros tres puntitos, ya en el marcador, estaban ganando, 26 a 7, últimos dos minutos, ya con McCoy, en el terreno, y pum, capturado, ahí estaba Riddick, de nueva cuenta, cinco capturas, para el 43 récord, en la franquicia, y además, provocando, tres balones sueltos, tremendo trabajo, que había tenido, y Kyler Murray decía, vamos a colocar la rodilla, en césped, y así el triunfo, de los cardenales, bailando, brincando, y con, campana invertida, el triunfo, de los cardenales, y una gran defensiva, para imponerse, en la gran manzana.